Bueno, mi nombre es Mario Rincón Fusagasudeño, tengo 28 años de edad, soy administrador público de profesión, egresado de la Escuela Superior de Administración Pública, vivo actualmente en Fusagasudeño y me encuentro trabajando en la alcaldía de Fusagasudeño en la Secretaría de Gobierno como Director de Participación y Asuntos Locales. Desde la Dirección de Participación y Asuntos Locales trabajamos, es una oficina que se encuentra trabajando articuladamente con la comunidad en lo que refiere a juntas de acción comunal, nos encargamos de hacer ese proceso de fortalecimiento a los líderes comunales, también a los ediles, que son las juntas administradoras locales, al igual que con toda la participación en general. Tenemos una tarea y es poder potenciar todo ese liderazgo que Fusagasudeño tiene a través de estos líderes, a través de estos líderes sociales, para poder hacer un liderazgo asertivo, para poder fortalecer no solamente su conocimiento, sino que también fortalecerlo interiormente como líderes, como seres íntegros. Lo que queremos desde el papel de la Dirección de Participación y Asuntos Locales es que todo ese liderazgo de Fusagasudeño se potencie, porque esa es la única forma que vamos a empezar a generar un cambio, que vamos a empezar a generar una transformación. Esa es la tarea que tenemos de liderazgo, que tenemos como director, que tenemos desde el equipo de la Dirección de Participación de la Secretaría de Gobierno, y es poder resaltar, poder fortalecer, poder incrementar el liderazgo que realmente empieza por mí, por el equipo, para poder hacerse extensiva la comunidad. Quiero expresar mi gratitud a Amarile y a todas las empresas, a todas las personas que están involucradas de este equipo, por permitirnos a funcionarios públicos, específicamente a mí en este caso, participar de este proceso, que va a generar un impacto no solamente en mi vida, en la vida del equipo de trabajo, sino también en la comunidad fusagasudeña, porque vamos a estar trabajando con comunidades. Entonces, es gratificante poder estar acá gracias a ustedes y espero que yo les recibiera bendiciones y obviamente poder hacer un excelente papel desde el espacio para la comunidad fusagasuda y para todos los procesos que se vienen a salir.